José Luis Pérez Arteaga, de 54 años, en la colonia Morelos. Permanecí casado 28 años y hace 7 me divorcié. Mis hijos ya están grandes y todavía doy pensión para el de 21 años, que sigue estudiando y no le alcanza con lo que gana. Los 28 años que estuve casado con mi esposa, de 54, me acostumbré al carácter mandón de ella. Mi familia vive en Acolman y cuando los visito me quedo dos o tres días o todo el fin de semana. Al principio ella está muy dócil, pero luego vuelve a ser mandón. Por ejemplo, me dice, ¿puedes ir por Jitomate al mercado? Y voy. Regreso y dice, ¡ay, se me olvidó el cilantro! ¿Vas? Y otra vez ahí voy. Regreso y me dice, ¡ay, los chiles! ¿Te traes unos chiles? Y entonces ya le digo, ¿qué no puedes hacerme una lista? Y ella se enoja. Quiere que regresemos, pero con esta actitud no sé qué hacer. ¿Qué me dicen? No, pues nosotros nada. Yo vaya por los refrescos ahora. O las tortillas que faltó. Fíjate cómo algo tan simple se puede convertir en la situación clave para decidir si regresa o no con ella. Él lo interpreta como que es una mandona. Cuando a lo mejor lo que la pobre mujer tiene es Alzheimer. Cuando a lo mejor lo que quiere es llamar la atención y decirle con eso el mensaje de, ve qué útil, qué necesario, qué indispensable es para mí. La estrategia puede estar equivocada, pero es una forma de decirle, te necesito. Eres importante, es una decisión muy personal si regresa o no. Pero yo nada más de pensar en la salsita y en la colma, le digo, hazme la lista, vieja. Es que esas cuestiones no se dirimen en este terreno, sino en la alcoba. Pues sí, si quieres regresar y ahí hay todo lo necesario para una ensalada y un chile. Muy cariño, muy cariño. Bien picocito. Pues ahí, no, no, así. Puede ser. Esta es una anécdota simplona, que le ocurrió un día nada más, no es de diario. Y no, no, no es de diario. Pero no, 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 yo no sé. Gracias.